Ponte a pensar cómo será bonito vivir arriba de todo el mundo Allá en las nubes con los angelitos, sin que te pueda molestar ninguno Allá en las nubes con los angelitos, sin que te pueda molestar ninguno Si te preguntan cómo se sube, decirles que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino, nosotros dos iremos en una nube Para ir al cielo creo que no hay camino, nosotros dos iremos en una nube Porque el que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes Porque el que no vuela no llega allá, a ver a la luz en las nubes